Una conferencia ¿Compramos un agua? ¿O lo quieres un agua? No Bueno, anda Mira, la truquita Uuuu A ver ¿Cuáles son las botellas? ¿Cuáles son las botellas? ¿Sabe de acuerdo? Pone Ay, perdón Aguita breta Gracias Que el cuerpo Está apartado de tu padre ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.